Representantes del Frente de Organizaciones de Transporte de Santo Domingo presentaron un examen especial de 141 páginas elaborado por Contraloría sobre las inconsistencias en el proceso de adjudicación del peaje Santo Domingo-Quevedo. Así lo explicó Fernando Ortiz, presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Santo Domingo de Los Sáchilas. Los documentos evidencian que la Compañía Técnica General de Construcciones participó dentro del proceso de licitación internacional signado con un número que aquí se especifica sin capacidad técnica ni económica, acreditando los requisitos técnicos y económicos inherentes a la ejecución del contrato con la capacidad financiera y la experiencia de una empresa extranjera, que no era parte de la oferta ni de manera directa ni consorciada y o asociada. Parte del informe indica que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas contrató a un equipo especializado para que estudie el flujo vehicular. Se registró 17.000 autos que pasan a diario por esta vía, lo que permitió establecer el costo del peaje en 2 dólares para vehículos livianos. Sin embargo, el costo es menor, lo que generará una afectación a largo plazo, recalcó Ortiz. Cuando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas estableció el pago de 2 dólares, el oferente Técnica General de Construcciones en su propuesta envía un dólar y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas da paso. Nosotros no sabemos si en el fin de comiso está ingresando un dólar o dos dólares, pero el estudio, el examen especial de la Contraloría General del Estado, señores, determina que hay un perjuicio de 104 millones de dólares al Estado. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, bien gracias, y los transportistas pagando un peaje en una vía que no se ha ampliado, lo que nosotros siempre hemos manifestado, no sabemos de qué pagamos. Otro dato relevante es que ya se cobra el peaje, pero el proyecto técnico definitivo no se entregó dentro del plazo contractual. El contrato modificatorio amplió el plazo para la entrega del proyecto definitivo, en el que se estableció que el mismo debía ser presentado en el plazo máximo de 180 días a partir de la suscripción del contrato principal, modificación que no se sustentó en un análisis técnico-económico, ocasionando un desfase en el periodo de ejecución y de ampliación de la vía. Quienes recorren el país y deben pasar por este importante eje vial señalan que es lamentable que se registre en situaciones como esta en el que primero se cobra un valor y luego se busca ver qué tipo de obra se ejecuta, afectando el bolsillo de la población. En esta semana se planifica que se reúnan con el representante del M-TOP sobre estas inconsistencias y se disponga la inmediata suspensión del cobro hasta que se resuelvan estas observaciones.